Continuamos con la información en vivo, nos vamos hasta la zona norte de Rosario Cano. ¿Dónde se encuentra y qué es lo que sucede en el lugar? Nos encontramos en este momento en la organización Aqualán, que se encuentra justo al frente de la entrada al aeropuerto Virubiru, donde hay un incendio forestal que amenaza las viviendas de los vecinos de esta zona. Está muy preocupado, aproximadamente desde las 16 horas inició este incendio y aún no se ha podido controlar. ¿Han llamado a los bomberos, señor? Sí, buenas noches. Sí, preocupados. Llamamos a los bomberos repetidas veces. Como esta urbanización es parte más pajonal que otra cosa de algunas casas y algunos solamente vecinos, entonces tenemos que estar alertas para poder ver a qué hora empieza el fuego y estar atentos para poder disiparlo con agua, con lo que uno encuentre. Porque como siempre los bomberos van a llegar cuando esto se acabe o esté llegando a la ciudad. ¿Han tratado de combatir toda la tarde? Sí, con mangueras, con agua, a veces con unas, con unas, qué sé yo, ramas. Hemos estado toda la tarde desde las 4 más o menos. Creo que empezó más antes, pero yo llegué a esa hora y empezamos a disiparlo al fuego. No, más bien ya se está alejando, pero como pueden ver sigue todavía y va a seguir porque este viento es del norte. Y preocupa porque a unas cuadras más allá está Valle Sánchez y entre Valle Sánchez y este urbanización hay un pajonal inmenso, como unas 12, 15 cuadras. Entonces todo eso se va a quemar si es que los bomberos no vienen y hay viviendas. ¿Ya ha pasado cerca de las viviendas por esta zona? Claro, sí, a unos metros estuvimos disipando el fuego con agua. Preocupa porque la mayoría de los vecinos acá tenemos vehículos, ¿no? Y imagínese, estamos atentos a mojar los vehículos, a mojar las casas, las paredes y hacer un montón de cosas. O sea, prácticamente estamos solos, ¿no? No hay bomberos, no sé si hay 10, 12, 12 brigadas, pero aquí no vinieron ninguna, son las 8 de la noche. Desde las 4 que llamamos, ni una brigada se hizo presente. Deben estar ocupados también, ¿no? Creo que en el Virubilo hay otro incendio, entonces deben estar viviendo esas cosas. ¿Desde cuántas cuadras atrás viene el... Debe ser como unas 10 cuadras a la redonda que tenemos el fuego. Como le digo, son escasas unas cuantas casas y la mayoría de alrededor es pajonal. Entonces, ese es el problema, ¿no? Se quema todo. Y como hay viento, el viento sigue corriendo y el fuego se aviva a cada momento, ¿no? Muchísimas gracias. Esa es la preocupación de los vecinos en la urbanización Agualán, donde el fuego va avanzando y va consumiendo todo a su alrededor.